Vale chicos Nos tocó una partida Con un amigo o amiga Asiático O asiática Vamos de Wampa Vale Pues vamos con Monta por Ok Ajá Tranquilo Si pa Creo que alcanzamos a defender Bien ahí Y vamos con Un espíritu de Ice Ok Nos queda otra Más que alcanzar a defender como podamos Con Valky Y ahora si pa Duende Lanzagot Esta haciendo un excelente Trabajo pa La verdad Bueno Muy bueno No hace tanto daño Como quizás El tenía en mente pa Le decimos bien jugado Nuestro compita Bueno Eso está fácil de parar La verdad Las cosas como son pa Bueno pues nos vamos con Valky Y tiramos Montagot Uno Dos Se lleva la torre de la izquierda Montagot pa Ok No pasa nada carnal Bruja A dormir Tiramos hielito Espíritu de hielo Más Montagot Y congelamos todo aquí pa Alcanzamos a dar Unos cuantos golpes ahí Muy buenos por cierto eh A ver Me viene para acá Papu Tira flechas No pasa nada Torre debe de llegar Ok Aquí se me queda carnal Defendemos lo mejor que podemos pa Tenemos un tronquito Y nos llevamos la partida Muy buena partida De nuestro amigo O amiga asiática O asiático Crack Chau Zipa Montagot Al ataque En ladder